Buenos días a todos. Hace cuatro años me dirigí a ustedes por primera vez y les dije que España se hacía fundamentalmente fuera. Hoy, cuatro años más tarde, lo que tengo que decir es gracias. Gracias por haber hecho esa España reconocida fuera. Gracias por su entrega día a día. Hoy festejamos la Fiesta Nacional. Ustedes, con todos nosotros, tienen ese privilegio de hacerlo allí. Cuídense mucho. He tenido la oportunidad de visitarles a casi todas las unidades, creo que a todas. Cuídense mucho. Sigan andando a España y poniendo al pabellón de la patria tan alto como lo ponen ustedes. Me consta porque me lo dicen las autoridades de los países allí donde están. Y una vez más, gracias en nombre del gobierno, gracias en nombre de la defensa, gracias en nombre de todos los españoles. Estoy seguro de que las misiones que desempeñan que son fundamentales para la estabilidad en el mundo alcanzarán los objetivos que nos hemos marcado entre todos. Y eso se va a deber fundamentalmente a esa dedicación, a ese entusiasmo y a esa entrega que he podido comprobar cada vez que he estado con ustedes. Quiero felicitar al jefe de Estado Mayor de la Defensa y al jefe de operaciones que me acompañan en este acto porque son ellos los que tienen directamente la responsabilidad de lo que ustedes están haciendo allí. A sus familias, a sus amigos, a todos los allegados, también les quiero dar las gracias por sostenerles en la moral, en el entusiasmo, en su vocación y en su profesión, todos los días. Vuelvo a la casa, estamos pisados, les esperamos. En nombre de todos, una vez más, muchas gracias y feliz día de la Nación Española. A la hora de un señor ministro, muy buenos días. Soy Gerard Conde, estamos en Líbano, soy limando el sector extremitil. Hoy aquí en Marjallún también celebraremos como se merece el Día de España. A la hora de un señor ministro, buenos días desde Arad. Soy el señor coronel, decreto de tierra, Francisco José García Parra, jefe de Fuerza de Edad y jefe de Estado Mayor del Tal West. A sus órdenes, señor ministro, soy el capitán de Navío, Rafael Fernández Pintado Muñoz Rojas, comandante del buque de Santo Amfibio Malicia, actualmente navegando por el Mar Rojo en demanda del Canal de Suez. A la hora de un señor ministro, buenos días. Soy el capitán de Proveta, José María Almira García, comandante del buque de acción marítima meteoro en la operación Atalanta. A la hora de un señor ministro, soy el capitán de Fragata Suárez Fonseca, comandante de la Fragata Victoria en la operación Atalanta. A la hora de un señor ministro, soy el teniente coronel José Ramón Asensi Miralles, jefe del desagamiento Orión del Ejército del Aire desplegado en Djibouti, la operación Atalanta. A la hora de un señor ministro, buenos días. Soy el coronel del ejército Javier Romero Marí, jefe del contingente español del BBC desplegado en Irá, dentro de la operación Atalanta. A la hora de un señor ministro, soy el teniente coronel César Romero Fungueiro, jefe de esta comandante marfil del Ejército del Aire desplegado en Djibouti, en la operación Atalanta. A la hora de un señor ministro, soy el comandante del Ejército de Tierra, Orlando Carbonell González, oficina de enlace de la operación Atalanta Cooperativa de apoyo a Senegal en Djibouti. Novedad, soy el coronel del Ejército de Tierra, José Luis Sánchez Dugón, jefe del contingente español y segundo comandante de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali. Soy el teniente coronel de artillería Juan Carlos Castilla Balea, jefe del segundo contingente en la operación de apoyo a Turquía. Sin novedad y gracias por su felicitación. Soy el teniente coronel del Ejército del Aire Ignacio Turela Martí, jefe del destacamento Grappa desplegado desde hace un mes en la base naval de Sigonera en Sicilia, para apoyar con un P3 en la operación de la Unión Europea EUNAFORMED. Soy el capitán de fragata Manuel Álvaro González Méndez, comandante de la fragata Canarias, integrada en la operación EUNAFORS SOFIA. Soy el capitán de fragata Rafaela de Cospalacios, comandante de la fragata Blas de Lezo, integrada en la agrupación naval permanente de la OTAN número 1. Nos incorporamos el pasado día 1 de octubre a esta agrupación, donde permaneceremos hasta finales del próximo mes de diciembre. Muchas gracias, señor ministro. Hoy es el capitán de fragata Carlos Álvarez Maldorán, jefe del departamento de planes de la misión EUCAP Néstor, recientemente en el desplegado de Djibouti, a Nairobi, Kenia. A la hora del señor ministro, soy el coronel del Ejército de Tierra, jefe del continente de Santa María Gómez, jefe del continente español y jefe del Estado Mayor de la misión de domingo de la OTAN en Somalia. Desde el cuarto general de Mogadillo, los tres oficiales y sus oficiales españoles presentes en esta misión, queremos subirnos a la celebración de nuestro día nacional y agradecemos enormemente su felicitación en este día transseñorado a la hora del señor ministro. Soy el comandante de Infantería de Manila, Adolfo de la Bracola García, jefe de fuerza en la operación de apoyo camoero. Me acompañan los jefes de equipo administradores de operaciones especiales que se encuentran destacados en Praia, isla de Santiago. A la hora del señor ministro, soy el coronel del Centro de Tierra Juan José Martínez, jefe del continente español y segundo jefe de la misión de asesoramiento militar de la Unión Europea en República Centroafricana. El continente continúa desarrollando sus tareas de asesoramiento y consejo en materia de defensa a las autoridades centroafricanas. A la hora del señor ministro, soy el presidente coronel del Ejército de Aire, José Enrique Hernández Medel, jefe del destacamento mamá del Ejército de Aire, empleado de Ibreví, y tabón en apoyo a la República Centroafricana. De nuestro destacamento, el último contingente del Ejército de Aire que acaba de realizar el Solape hace solamente dos días, nos encontramos listos para continuar con la operación que llevamos realizando desde hace ya 18 meses. Te agradezco un mensaje de facilitación a concorrentes del destacamento. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Me siento particularmente emocionado de continuar en cuantos sitios está España ya. Vuelvo a decirles, somos un país comprometido, solidario y responsable con la estabilidad internacional. Eso nos hace mejores a todos. Especialmente, a quienes como ustedes están ahí representándonos. Sigan con entusiasmo, sigan con esa fuerza. Denos ese ejemplo que nos dan todos los días de entrega. Y gracias otra vez. Y felicidades en el día de la fiesta nacional. Nada mejor que poderlo celebrar a estas horas con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada la videoconferencia del día de la fiesta nacional. Muchas felicidades a todos. Muchas felicidades a todos y cuidados. Gracias.